¡Hola! ¿Qué tal? Nuevamente amigos y seguidores de la página AwigYani, me da mucho gusto saludarles. Ya saben, yo soy Shukoat López y estaré en este momento compartiendo una temática que yo creo que es de interés de todos. Ya que todos vamos a morir. En este sentido vamos a hablar de cuál es la creencia náhuatl de la trascendencia. ¿Qué pasa después de que morimos? Para saber esto pues no contamos con muchas fuentes porque a pesar de que hay muchos poemas y palabras de los antiguos náhuatl, se habla del mitlán pero no se describe precisamente como es. Solamente tenemos pues dos códices que nos hablan de este plano, de este lugar, que son de origen colonial. Códice Florentino y el Códice Vaticano A. Es importante mencionar que ambos al ser coloniales fueron escritos después de la caída de Tenochtitlan. Y ya no corresponde ni siquiera en el estilo de dibujo que es antes de la caída de Tenochtitlan. Además de que estos códices ya fueron escritos dentro de conventos, los hicieron indígenas, pero fueron supervisados precisamente por sacerdotes católicos quienes dictaminaban que se admitía que pudieran escribir y que no. Entonces, bueno, no tenemos así como que algo muy claro o muy definido en lo cual nos podamos basar. Aunque la tradición oral pues sí ha preservado ciertos conocimientos que por fortuna pues a mí se me han compartido de ciertos abuelos, ciertos personajes y también por parte de la academia pues se ha llegado a indagar bastante en ello. Entonces vamos a ver de qué se trata. Ya sabemos que la cosmovisión náhuatl pues contempla el universo o el tlaltígpac en el plano en el que vivimos de una manera dual. Es decir, que si hay luz, hay oscuridad, pero no están peleadas como en el cristianismo, sino que son complementarias. Asimismo tenemos masculino, femenino y tenemos lo que es vida y muerte. En este sentido vamos a ver qué es el Mictlán, lugar que es regido también por una gran dualidad, que es Mictlán-Tecutli y Mictecasíhuatl, que son la fuerza masculina y femenina de la trascendencia. Vamos a retomar entonces lo que es el Códice Vaticano A. Como les dije, pues fue interpretado también por los sacerdotes católicos, mientras que los náhuatl, los mexicas, trataban de plasmar las ideas de su cosmovisión teniendo mucho cuidadito de no molestar a aquellos seres castigadores que los estaban vigilando. Entonces, bueno, en el Códice Vaticano A se describen nueve niveles a los que les llamaron los brailles inframundos o incluso infiernos. En la cosmovisión agua no existe el cielo ni el infierno, entonces, pues ahí está el primer error de interpretación. Hay nueve niveles, los cuales son la tierra, Tlaltecutli, el pasadero de agua o río, las montañas que se juntan, la montaña de Obsidiana, el lugar donde sopla el viento de Obsidiana, el lugar donde tremolan las banderas, el lugar donde se flecha la gente, el lugar donde son comidos los corazones y el lugar sin orificio para el humo o mi plan. Entonces tenemos un esquema y a través de este esquema podemos ver, por ejemplo, el primer nivel, estamos hablando de la tierra. La tierra, ustedes saben que en la cosmovisión agua se ha presentado como un cocodrilo que devora a la gente de manera simbólica, pues es la tierra recibiéndonos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Pues nos entierran y volvemos a la tierra. Entonces la tierra es madre, ya que la tierra nos da vida, nos amomanta, nos sustenta y cuando morimos volvemos a ella y entonces el primer nivel que tenemos, después de morir, es la tierra. Es la puerta de entrada al Mictlán. Se representa con estas fauces de una cueva, pero también junto con un árbol llamado el Tamuanchán, que es el generador de vida. Es decir, que estamos hablando nuevamente de la dualidad, muerte y vida. El segundo nivel, pues es el río o el paso de agua. Este es muy famoso porque dicen, pues hay que atravesarlo, ¿no? Es el fluir, es cuando tú ya empiezas a transformarte, empiezas el proceso de transformación. Se dice que para atravesar este río, pues tu acompañante es un perro, animal del Mictlán. Él te ayuda, te atraviesa este río de agua, hablando de la manera romántica actual. Tus mascotas te acompañan, ¿no? Sabemos que el perro antes, pues no era como tal una mascota, sino que era un animal, por decirlo así, de granja. Se consumía y se comía, igual que ahora comemos puercos, vacas y demás, ¿no? Entonces, pues se atraviesa este río de la transformación y empieza el proceso del flujo hacia la trascendencia. De allí viene el tercer nivel, que son las montañas que se juntan. Simbólicamente estamos hablando de que es este choque entre la idea de la vida y de la muerte. Es este choque en el cual empieza a aceptarse esta transición, que también lo padecen nuestros familiares o nuestros seres queridos. Entonces, las personas nos deben soltar para dejarnos ir hacia el Mictlán, a la trascendencia. Muchos dicen allí, pues para que nos dejen descansar. El cuarto y quinto nivel son la montaña de obsidiana y el viento de cuchillos de obsidiana. Esto simbólicamente nos está hablando de, pues, que se comienza a abrir la piel para comenzar a desprendernos de la carne. El sexto nivel es el lugar donde tremolan las banderas. Esto hace referencia a la piel. La piel que se empieza a desprender y que se vuelve presa fácil del viento. Se empieza a hacer polvo, se empieza a desprender. El séptimo nivel, pues, ha sido difícil de comprender. Creo que, pues, esto ya trae un sesgo cristiano. Y se decía que, pues, era como un lugar de tormento y de sufrimiento, ¿no? Entonces, pues, esto no concuerda o no va con la cosmovisión agua. Por lo cual, pues, como comentamos hace rato, pues, tendríamos que analizar de qué se trata más bien, qué simboliza, qué es lo que quiere decir, ¿no? Porque, pues, obviamente no es un infierno ni es un lugar de sufrimiento en el cual vas a pagar tus pecados. El octavo nivel es el lugar donde son comidos los corazones y es representado con un jaguar. Están llegando los corazones a sus fauces, ¿no? El corazón, pues, hace referencia a la esencia del ser, donde se contiene la energía, digamos, de la esencia humana. Y es aquí donde la esencia humana atraviesa ese pequeño umbral en el cual va a dejar de ser humano para convertirse en otro ser o en otra forma de existencia para poder estar en el Mictlán. El lugar de misterio difícil de comprender para nosotros. No depende ni está regido por las leyes del Tlaltipa, que son tiempo, materia y espacio. El Mictlán es un lugar del misterio, es un lugar del quietud, del silencio y del descanso, como se le ha denominado en diferentes formas. Es decir, que no lo vamos a comprender, para nosotros es oscuridad, es silencio. Nosotros nos regimos únicamente por los sentidos, pero allí ya no los existen. Donde el misterio es totalidad, es el lugar de Tezcatlipoca. Donde nos vamos a reconocer en esencia, donde está el espejo, donde finalmente vamos a llegar a saber quiénes somos en realidad. Porque no somos lo que vemos, no somos esta forma limitada de existencia, que depende de todo para poder vivir. Allí somos completamente libres. Como ven, pues no estamos hablando de un infierno, de inframundos o cosas de ese tipo, como la plantearon acá los sacerdotes católicos. Pues la verdad, tergiversaron toda la información e hicieron un desbarajuste. Que precisamente a mucha gente ya no la deja ver la realidad de esta cosmovisión. Entonces, al llegar al Mictlán, pues el camino al Mictlán es un camino hacia el origen. Donde encontraremos nuestra esencia, nuestro verdadero ser. Esto es lo que les quería comentar en el video, espero que les haya gustado. Y pues que lo compartan también con sus amistades, con sus familiares, para que nos vayamos quitando estas telarañas colonialistas que no nos permiten apreciar nuestra cultura. Recuerda, pues darle like al video, si te gustó, suscribirte al canal. Y nos estaríamos viendo entonces en el próximo video. Si tienes algún tema que te interese que abordemos, pues sugiérannos en los comentarios. Les mando un saludo y un fuerte abrazo. Excelente tiempo y hay que vivir el aquí y el ahora. Ashkanikan. Adiós. Adiós.